Hoy me toca pintar unas fascias de un Yari, las vamos a pintar con la sata, yo ya las he limpiado las dos fascias con su prepsol, y ahorita nada mas les voy a dar otra pasadita con el tac lock y para pintarlas. El proceso que les hice es nada mas si se pelaron porque en varias partes estaban muy dañadas y como traian muchas capas de pintura lo recomendable es pelarlas hasta llegar al plastico, en las partes craqueadas asi como estrellas es porque traia algunas capas de esmalte, mono capas, igual se marcaron y los demas procesos que les hacian pues no tenian el cuidado de remover esas capas dañadas y le seguian echando. Entonces lo que hicimos era pelarlas 120 hasta llegar al plastico, se aplico pasta o masilla donde ocupaba y ya de ahi le echamos su fondo de relleno. Ya le vamos a hacer la aplicacion del transparente, ya dejamos que reposara bien el color. Normalmente la pistola yo la calibro a dos bares, el color quedo bien, un planchadito, nada de pulverizado. No. 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 ¡Suscríbete! 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 Ya está listo. Ahora le vamos a aplicar la segunda mano. Ya quedó ahora sí ya al tacto. ¡Gracias! 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 Y ya quedaron nuestras facias este... fueron dos manos nada mas de transparente quedaron bastante bien espero les guste mi terminación, mi trabajo quedan bastante bien las dos malamente una que otra basura y con eso terminamos